Canal 3 presenta el siguiente programa. Canal 3 presenta Corpo Paco Noticias. Bienvenidos a Corpo Paco Noticias, el informativo local del municipio de Pácora. Con ustedes, Leslie Figueroa, nuestra presentadora. Buenas tardes amigos televidentes, después de la festividad del 7 de agosto los invitamos a ver las noticias más importantes en Pácora y en el departamento de Caldas. Bienvenidos. No te despegues, Canal 3 está presentando Corpo Paco Noticias. La Alcaldía Municipal reactivó la Escuela Municipal de Música en la Casa de la Cultura. La Alcaldía Municipal contrató la gestión en la realización de procesos de formación musical con niños, niñas, jóvenes y adultos como instructora de la Escuela Municipal de Música conforme a dar cumplimiento al Acuerdo Municipal número 009 del 25 de agosto del 2009. Esta Escuela de Música está bajo la coordinación de la Casa de la Cultura, Guillermo Botero Gutiérrez y tiene como objetivo ejecutar actividades en instrucción al grupo de coros infantiles y juveniles, instrucción al grupo de cuerdas, instrucción al grupo de percusión y participación en eventos donde pueda mostrar el avance con cada uno de estos grupos infantiles y juveniles. Para ello se contrató a Loren Alied Herrera Suárez por un plazo de cinco meses para que realizara las actividades relacionadas como directora de la Escuela de Música del municipio de Pácora. Así es pues que la nueva docente musical es Loren Alied Herrera Suárez. Esta es una información de Oscar Yone Restrepo para Corpo Pácora Noticias. La Piragua, la Piragua, la Piragua, me contaron los abuerdos que hace tiempo navegaba en este sal en una piragua, que casilla del banco viejo puerto a las calles de Amor en Chiquicagua, la tabullando el buen avance estremecía. Impasible desafiaba la tormenta, un ejército de estrellas la seguía, ¡Está llorando la luz y se desvienta! No te despegues, Canal 3 está presentando Corpo Pácora Noticias. Para el próximo domingo 11 de agosto, la Parábrica tendrá un concurso de cometas para niños y niñas de 6 a 12 años, con excelentes premiación y refrigerio. Para los participantes, quienes se deben inscribir en la parabólica, gratis, la cita será a la 1 de la tarde en el sector de Los Tanques, en el abastecimiento del agua del municipio de Pácora. Cordial invitación. El alcalde de Pácora, Oscar Luis Henao Castaño, nos habla sobre los proyectos de realizarse en el municipio. Esencialmente en materia vial, quiero comunicarles a todos los pacoreños que en este momento estamos, o está en curso, el proceso de licitación pública para el mantenimiento rutinario de la vía Las Coles San Lorenzo, por un valor de 357 millones de pesos. De tal modo que en pocos días, yo diría máximo en 30 días, debe estar adjudicada ya esa licitación al contratista que resulte seleccionado mediante este proceso para que inicie los trabajos de mantenimiento a esta vía tan importante que le da naturalmente un aire nuevo a todos los campesinos del corregimiento de San Lorenzo y sus distintas veredas que lo integren. Asimismo, quiero decirles que en gestión reciente estuvimos en el INVÍAS, en Bogotá, en la sede principal de INVÍAS, y logramos con el acompañamiento del doctor Jairo Quintero el compromiso de una partida adicional para el mantenimiento de la vía La Yeca-Boneral por 500 millones de pesos. Entonces, estamos pendientes del llamado que nos haga la dirección de INVÍAS para firmar el respectivo convenio a ver si logramos adelantar naturalmente este proyecto importante también. Quiero asimismo mencionarles el avance del proyecto de semipeatonalización de la calle Real. Es un proyecto muy ambicioso por la suma de 1.250 millones de pesos. Ya está viabilizado por el Departamento de la Prosperidad Social y con ese proyecto, naturalmente, le vamos a dar una nueva cara a nuestro municipio y especialmente a toda la calle Real con equipamiento urbano, con reposición naturalmente de esta franja de asfalto que está muy deteriorada, de pavimento. Entonces, vamos a tener allí una inversión de 1.250 millones de pesos en la semipeatonalización de la calle Real. Es el proyecto tal vez más ambicioso para esta vigencia y naturalmente es un compromiso que nosotros asumimos de tiempo atrás en nuestro programa de gobierno y está plasmado en el plan de desarrollo. Es un proyecto que ya tiene los recursos asegurados y estamos próximos a la firma del convenio con el TPS. Son los tres anuncios que quería hacerles en este informativo y quiero también anunciarles que estamos trabajando proyectos de asociación con un gremio importante de producción de aguacate, variedad jaz, aquí en el municipio de Pácora. El municipio de Pácora se ha constituido tal vez en el primer municipio colombiano de mayor cultivo de esta variedad de aguacate jaz. Estamos uniendo esfuerzos para concretar una idea que hemos venido discutiendo de tiempo atrás donde vamos a sumar esfuerzos a la administración municipal y estos cultivadores empresarios del aguacate en la variedad jaz para concretar el proyecto del parque agroindustrial del municipio de Pácora, muy seguramente en el predio de la Alsacia. Ustedes bien saben que es un predio que el municipio lo tiene desde hace algunos años atrás sin darle una destinación y creemos que allí podríamos distalizar uno de los proyectos de mayor beneficio y un motor económico para nuestro municipio de Pácora. Seguramente más adelante les tendremos detalles sobre el desarrollo de este convenio que estamos adelantando con el agro, con los productores de aguacate jaz y no solo con los productores de aguacate sino con productores del agro de otros tipos de productos y cultivos porque va a ser un agro que no solamente tendrá el enfoque en una posible planta de procesamiento y de empaque de esta variedad de aguacate sino que también vamos a buscar la manera de procesar otros productos allí con vidas a la exportación para buscarle naturalmente un valor agregado importante al agro de nuestro municipio. No te despegues, Canal 3 está presentando Corpo Pácora Noticias. Miembros de la Junta de Acción Comunal de Pácora estuvieron recibiendo capacitación sobre la nueva facturación de recibos de la CHEC en el municipio de Pácora. Tenemos un funcionario de la CHEC que le está explicando a todos los presidentes de las Juntas de Acción Comunal el nuevo método de facturación que va a emprender la CHEC para todas las personas del área rural. Como por todos es conocido, la gente del área rural reclamaba la factura del centro, en la CHEC. Ahora van a hacer la lectura de los contadores y de una vez le van a entregar la factura allá en su propia casa. Entonces se van a hacer unas pruebas pilotos se está dando esa capacitación aquí hoy pero el objetivo es llevársela a todos los corregimientos para hacer una convocatoria más grande en cada una de las derechas. ¿Cuál es el mes que lo tienen que ir a reclamar? Ya las vamos a ir en la oficina. Y les vamos a decir cuándo vamos a comenzar a entregar la factura en la casa. ¡Gracias! 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 En CHEC nos preocupamos mucho por el bienestar de nuestros clientes es por esto que queremos contarles que el riesgo eléctrico siempre está latente en nuestro entorno y la electrocución o quemadura por acción de la corriente eléctrica es relativamente frecuente. Aquí los más afectados son las personas que desconociendo los riesgos que suponen los aparatos eléctricos manipulan deficientemente estos y terminan sufriendo consecuencias lamentables. Deben recordar no realizar reparaciones sin cortar la corriente. Agua y electricidad juntos son peligrosos. Mantenerlos siempre separados. Nunca eche agua en fuego eléctrico. Al indicio de chispa, desconectar. No utilizar aparatos eléctricos con las manos mojadas o los pies en el agua y nunca tomando un baño. Tampoco herramientas con los pies mojados ni tampoco bajo la lluvia. No usar cables defectuosos. No alar del cable. Alar del enchufe. No conectar nunca con cables pelados. Informe al 115 cualquier equipo defectuoso en su hogar o en su barrio. Si es necesario, mejor utilice equipos de protección. No limpie o cambie un accesorio de un aparato eléctrico sin desconectarlo previamente. Son muchas malas recomendaciones. Por esto es muy importante que tenga muy claro el riesgo de la electricidad y asimismo cuide su integridad y de quienes lo rodean. Continúa con la construcción del aula especial para la sede de la banda sinfónica adscrita a la institución educativa Marco Fidel Suárez. En Pácora se continúa con la construcción del aula para la banda adscrita a la institución educativa Marco Fidel Suárez. La banda sinfónica de música adscrita a la institución educativa Marco Fidel Suárez tendrá su sede propia. Como ustedes verán en las imágenes, así se viene ejecutando esta aula en el colegio al cual está inscrita la banda sinfónica. Esta adecuación de esta aula tiene un costo de 15 millones 820 mil pesos. Y en los próximos días podrá albergar a los músicos de la institución. Esta es una información de Óscar Yoni Restrepo para Corpo Pácora Noticias. La Secretaría de Hacienda del municipio de Pácora iniciará el secuestre de bienes por falta de pago de impuestos. Seguidamente empezaría a rematar estos bienes. Miremos la información desde la alcaldía de Pácora. Un secuestre, el señor Abelardo Escudero. Él se va a encargar de ser el secuestre y de administrar cada uno de los bienes que vamos a secuestrar. Y si después de ese secuestro tenemos que ir al remate, necesariamente tenemos que ir al remate. Es bien sabido porque este canal lo ha difundido completamente. Un acuerdo, el acuerdo 004 del 20 de marzo del 2013 donde el municipio sacrificó una cantidad de plata dándole la posibilidad al contribuyente de que se ganara unos intereses o más bien una exoneración de los intereses hasta el 80%. Lo máximo que nos permitía la reforma al Estatuto Tributario la reforma en la ley 16-07. Sin embargo, esas medidas no nos han servido. La historia y el marco fiscal nos dicen que el comportamiento de los deudores morosos sigue siendo igual, que la gente ha sido reacia a acercarse, a firmar el acuerdo de pago, a formalizar un acuerdo, a pagar de alguna u otra manera. Total, nos queda solamente una alternativa, el secuestre y el remate. ¿Qué recomiendo? Aprovecho esta oportunidad es comentarles nuevamente a la gente que el acuerdo 04 está vigente, que todavía se ganan el 80%, que aprovechen esa rebaja, que es un esfuerzo tremendamente grande que ha hecho el municipio, pero que además de ello, no permitan que el proceso se crezca, el secuestre, el remate, los costos administrativos, judiciales, etc. Todo eso se le traslada al contribuyente que dejó o que omitió el pago y que permitió que el proceso siguiera. Total, en este momento tienen una oportunidad tremendamente grande, pero unido a ello se van a escapar o a exonerar de los costos administrativos. Todavía están con la posibilidad de hacerles el acuerdo de pago, todavía están con la posibilidad de evitarse los costos adicionales y todavía están en la posibilidad de ganarse ese descuento tremendamente grande del 80%. Pues ese acuerdo tiene vigencia hasta el mes de septiembre de este año tal cual lo dispuso la norma, la 1607 y el acuerdo 04, pero no podemos dejar hasta allá porque a mitad del agosto tenemos que tener una gran cantidad de bienes secuestrados y lastimosamente, lastimosamente, muy próximos a un remate que ojalá no se dé. Esa es la súplica que hace la administración, que los contribuyentes se acerquen a formalizar un acuerdo de pago. Que esta no es una iniciativa del alcalde, esta no es una iniciativa absolutamente de nadie, esta es una norma, esta es una ley. Si el alcalde no cobra los impuestos, no se pueden generar obras, si no se generan obras, hay atraso, si hay atraso, no hay desarrollo, y si no hay desarrollo, hay una pobreza inmensa. Pero además a ello, quien no cobre los impuestos y quien no cumpla con sus funciones está generando un proceso disciplinario y un posible detrimento patrimonial que va en contra del patrimonio de los funcionarios que omiten la norma. Los profesionales de la Dirección Territorial de Salud de Caldas estuvieron en el municipio con el fin de ilustrar a los rectores de los colegios sobre cómo manejar la violencia en las instituciones, el bullying, la prevención de embarazos en adolescentes, el matoneo, el consumo de sustancias psicoactivas, la intencionalidad suicida. La idea es crear las zonas de orientación escolar para abordar estos asuntos. Ya hay zonas en 17 municipios, indicó la profesional Gloria Inés Aldarriaga, gestora del programa. Varios funcionarios de la Territorial de Salud de Caldas nos visitaron en el municipio de Paco durante el transcurso de la semana. Nos encontramos con la doctora Gloria Inés Aldarriaga, quien es del programa de salud mental del departamento de Caldas. Doctora, nos podría contar cuál fue el objetivo de su visita y de sus compañeras al municipio de Paco. Muy bien, muchas gracias. Hoy estamos del equipo de salud mental y una representante de una corporación socializando con los rectores de las instituciones educativas del municipio de Paco y algunas autoridades municipales una de las estrategias que actualmente estamos trabajando desde la dirección territorial que son las zonas de orientación escolar. Esta es una propuesta que busca abordar las problemáticas de los jóvenes en el ámbito escolar relacionados con prevención temprana del embarazo, prevención de la violencia intrafamiliar, la violencia sexual, la violencia también es bullying o la violencia escolar o matoneo, el consumo de sustancias psicoactivas, la intencionalidad suicida y todas las problemáticas alrededor que se generan alrededor de la vida de los jóvenes. La zona de orientación escolar es una propuesta y una estrategia que aporta abordar esas problemáticas desde el ámbito institucional. Entonces, queríamos socializar este proyecto que se viene ejecutando en el departamento de Calas hace tres años y en varios municipios tenemos 17 instituciones educativas que hoy en día hacen parte de la propuesta y en esta reunión con los rectores queríamos mostrarles los avances y una posibilidad de abordar con ellos esta problemática. Esta estrategia hace parte del eje de mitigación y de prevención de la política nacional de reducción del consumo de sustancias de cortinas. Muchas gracias, doctor. A continuación, el boletín del consumidor. Más de 627.000 tubos fluorescentes que se vendieron en el país tienen que ser retirados del mercado. ¿Por qué? Porque no cumplen con los requisitos técnicos para los cuales fueron producidos. Mejor dicho, no iluminan como debe ser. Así es, tal cual. Eso afecta la visión y por lo tanto la salud de las personas. ¿Y cómo sabemos cuáles son esos tubos fluorescentes? Por la referencia comercial Silvania F48T12DL Plus de 39 vatios. ¿Eso qué significa? F48, que es fluorescente de 48 pulgadas, 1 metro 22 centímetros de largo. T12, 12 octavos de pulgada de diámetro, 38 milímetros de grueso. DL, color de luz, luz día. 39 W, que encendido consume 39 vatios. Ah, entonces esos tubos fluorescentes no los pueden seguir vendiendo. Pero, ¿y qué pasa con los más de 627.000 que ya habían vendido en todo el país? Los tienen que cambiar o devolver el dinero a quienes los compraron. ¿Y eso dónde lo hacen? La información se encuentra en la página web www.sic.gov.co escribiendo en el campo buscar recambio bombillas. Así se ingresa al documento que indica ciudades y puntos dispuestos por esa empresa para cumplir lo ordenado por la superintendencia. Bueno, ahí están pues esos tubos fluorescentes que por no iluminar como debe ser los tienen que cambiar o la platica reintegrar. Tal cual. Hinchas del Once Caldas muy aburridos con los últimos resultados del equipo blanco. Y con los malos resultados del Once Caldas los aficionados reclaman mayor compromiso del grupo de jugadores y se lamentan de que el equipo carezca de condiciones para imponerse a sus rivales. Y no es para menos la reacción de los hinchas al responder que al equipo caldense no se le ve progreso pues de seis puntos disputados no ha logrado ninguno y para los aficionados verlo en la última posición es sinónimo de decepción. Para muchos de ellos al equipo le falta mucho trabajo para que tanto jugadores nuevos como los del semestre pasado se acoplen. Además, los hinchas manifestaron que no será fácil conseguirlo pues no hay jugadores de peso que tengan condiciones para que un equipo con historia salga de esa posición. Yo sinceramente lo veo muy regular. Hay unos jugadores que en realidad no les falta todavía mucho para estar a nivel profesional pero hay que luchar. Santiago Escobar está haciendo lo que puede y con lo que le dieron para este semestre. Desafortunadamente no hay todavía un equipo que realmente sea competitivo para luchar con otro por clasificar alguna cosa o sea, a nivel nacional. le hacen falta yo creo que unos volantes de creación por ahí unos volantes de creación porque es que el equipo está muy desconectado de la parte de adelante y la parte de atrás. Le falta un volante de creación. Lo vi muy flojo muy flojo le falta yo no sé se estará pensando Santiago Escobar con el equipo es una humillación para nosotros los hinchas que somos fieles vamos a ver qué se espera con los argentinos que lleguen. También hay opiniones encontradas entre los aficionados cuando se les pregunta si Santiago Escobar debe continuar en el equipo pues para unos es un proceso en el que debe seguir y para otros el periodo de prueba para Santiago ya terminó en el que debe tomar decisiones rápidas para sacar al equipo de estos lugares. Lo que ha hecho camino siempre es cambiar a los técnicos yo creo que cambiar al técnico atrae malas consecuencias porque los procesos separan los jugadores que ellos traen que creen que son los jugadores para el equipo pierden esa condición de ser ya los recomendados y entonces esos procesos se dañan. Yo pienso que hay que darle por ahí uno o dos partidos y después ya un último partido si no ganamos yo creo que deberían ya de pronto pensar en un cambio y él otra vez tuvo una experiencia con los recandes pero no fue muy exitosa pienso que hay que darle otro partido si pienso pienso que pierdo el otro partido yo pienso que debe irse. Hay otros que opinan que es muy buen técnico para mí yo creo que de pronto no ha hecho bien las cosas con el once caldas pues más jugadores más refuerzos más compromiso también de los mismos compradores de los mismos jugadores etcétera. Multihogar MO Electrodomésticos distribuidor autorizado de las marcas Whirlpool LG Kale Asep Samsung Encuentre televisores neveras lavadoras estufas licuadoras hornos ollas arroceras equipos de sonido DVD portátiles impresoras multifuncionales edredones sábanas toallas cristal a los mejores precios y mucho más visítenos estamos ubicados en el parque principal contigo a la vivienda celular 313 780 5789 Multihogar MO Electrodomésticos Con Kale todo funciona mejor Gobierno Nacional incrementa el pie de fuerza en Caldas el Ministro de Defensa Nacional Juan Carlos Pinzón Bueno hizo oficial la incorporación de 178 policías para Manizales Al Canal 3 llegan las noticias del Departamento de Caldas Para dar parte de mi coronel David David Rosales Llega a conformar a ser parte del Departamento de la Caldas en formación 177 unidades 178 unidades perdón deja hacerlo un patrullero que se encuentra por equivocación salió para el Departamento Buenos días Buenos días Buenos días Policía Nacional Dios y Patria Coronel David Benavides Comandante de la Policía de Caldas ¿Cuántas unidades llegaron al Departamento a Manizales para engrosar las calles para estar en los cuadrantes? Bueno la Dirección General de la Policía y cumpliendo aquella promesa que había hecho al señor Alcalde y al señor Gobernador de Caldas han presentado el día de hoy tenemos la llegada de 179 patrulleros que se graduaron en los últimos días de las escuelas de formación ¿Qué tipo de trabajos van a hacer ellos en las calles? Bueno estos policías van a pertenecer al Plan Nacional de Vilancia Comunitaria por Cuadrantes que tenemos implementado aquí en la ciudad de Manizales van a apoyarnos también en los diferentes grupos de reacción y operativos para cumplir con todas las labores operativas en la ciudad de Manizales ¿Qué inducción se les está haciendo a ellos? Bueno primero estamos dándole un saludo los estamos acomodando vino el señor alcalde de Manizales también los recibió los saludó tenemos una parte administrativa como es la ubicación el acomodamiento de los muchachos y pues posteriormente vamos a hacer un recorrido por la ciudad las diferentes áreas del comando del departamento van a hablar con ellos y vamos a tener una semana de pura capacitación del Plan Nacional de Vilancia Comunitaria enfocada a la ciudad de Manizales ¿Cuándo los vamos a ver ya en las calles? Yo creería que Dios mediante en ocho días Se ha hablado de 250 unidades ¿Qué pasa con el resto? ¿Cuándo llegarán? Se presentaron 179 unidades están hablando de 250 estamos esperando que en el transcurso de los días llegue el resto de componentes Así es vamos a seguir reforzando la seguridad en todo el país ya se han incorporado 10 mil policías en los próximos meses de diciembre en adelante alrededor de 15 mil policías llegarán a las ciudades a los municipios a los departamentos en todo el país para darle tranquilidad a los colombianos para fortalecer esa seguridad ciudadana del colombiano de a pie que hoy preocupa tanto aquí en Manizales ya hoy hemos dejado 178 policías en diciembre seguramente llegará un grupo adicional y muy seguramente a mediados del año entrante activaremos aquí formalmente lo que se conocería como la policía metropolitana de Manizales unos resultados importantes No te despegues Canal 3 está presentando Corpo Paco Noticias Los comandantes de la policía de Pácora Castilla y San Bartolomé rindieron informes de su trabajo durante el primer semestre del 2013 miremos a partes de esta información en el consejo de Pácora Un homicidio ocurrió en el sector de Palocufonso otro en el sector de Matecuado otro en el sector de Aleas dos homicidios más en el sector de Castilla y dos muertes inacientes de tránsito uno igualmente en el sector de Palocufonso y otro aquí en el sector de la Chie hemos tenido varias lesiones pero digamos las de trascendencia que han sido las lesiones esta de la semana pasada un señor le propinaron un tiro a nivel de la de la mandíbula tuvimos otra lesión en el sector de Cascoles una persona que le cortaron la mano izquierda tuvimos otra lesión en el sector del cerro que hubo una captura por ellos y la lesión que fue muy renombrada que fue la de la señora del sector del sector de la 94 que le propinaron ocho ocho fúmialas y en este momento de cuenta no es recaudo de la de la autoridad competente del señor que causó estas son las lesiones más lógicamente que había otras pero ya son muy mínimas igualmente hemos tenido unas lesiones en accidentes de tránsito que no han sido tuvimos contra el el murito este que se paga los la ola la ola que se llama eso que han sido como de de mayor trascendencia igualmente otras accidentes de tránsito pero ya con lesiones muy leves tuvimos un murito un murito de residencia que fue el de un señor maya en el sector de la de la quinta con tercera marcado no hemos tenido otros de esta residencia ni la de duro a la venta de este pero paciente ha sido una de las políticas desde que llegué aquí al municipio pero cogemos y aparecen cuatro pero bueno hemos estado dándole yo a eso en estos momentos tenemos como se muestran en las en las diapositivas personas que están totalmente individualizadas y estamos tratando de darnos a buen recaud medidas que se tengan en contra estos señores sobre todo los vendedores el consumo pues ya es una problemática social que tenemos y se controla se controla es muy difícil decir que vamos a pagar por los consumidores eso es algo nacional de pronto con unas políticas sociales fuertes se lograría pero eso ya no va como en nuestro resorte tenemos perturbación de la tranquilidad sobre todo en el sector de la calle real en el sector y en unos puntos muy aislados muy aislados sobre todo esta real y en el parque principal sobre todo digamos bueno tenemos lo de la criminalidad del 1 de enero el 20 de julio entonces unicidios se nos presentaron cuatro unicidios ya se los describí secuestros no hemos tenido extorsión tenemos una extorsión que fue una señora que estaba extorsionando su vecina fue capturada aquí en el parque principal terrorismo acciones terroristas no hemos tenido acciones subacinas tampoco seguimos con los delitos que afectan la seguridad ciudadana hemos tenido seis lesiones comunes autocomunes hemos tenido uno que fue el hurto que nos cometieron a la buseta de auto legales hace aproximadamente tres meses en el sector de San Lorenzo los homicidios en accidentes de tránsito ya se los había descrito igualmente las lesiones teníamos uno el cual ya fue derrubado que es el mito de inseguridad nosotros lo describimos como algo pues que nos capturba siempre y lo tenemos como tradición que en este sitio que en esta en este lugar que en este pues teníamos uno e igualmente se se le dio en el primer semestre bueno los programas de participación ciudadana que tenemos es un frente por el señor y el estado de morales el factor e igualmente sin permiso se han tenido ocho armas de juego incautadas no nos da incautada se ha tenido 20 gramos de cocaína 0 de heroína 0 de base de coca 29 gramos de basurco y 527 gramos de marihuana bueno los casos de la horta que hemos tenido en el municipio ha sido esta implantación de cuatro cajas que nos comprenten dos mil paquetes de cigarrillo de contrabando los cuadros a la vía a la vía humanizales tuvimos unos allanamentos simultáneos en el sector de la era un expendedor de alucinógenos el cual le surtía a las demás a las demás ventas de superpacientes tuvimos la captura de estas dos personas las cuales estaban vendiendo cocaína en las fiestas equinas o en junio las cuales procedían del sector de Sabaneta de Medellín fueron capturados y puestos a disposición de autoridades competentes gestiones que se realizaron durante este primer semestre fue la consecución de esta moto 650 la cual queda para a disposición de la policía a prestar sus servicios de la policía igualmente gracias a Azde Copas que nos colaboró con la consecución de de la estructura para realizar el techo el techo del parqueadero posee un taller en la posibilidad igualmente a la alcaldía que nos colaboró con el techo está haciendo una campaña la palma hasta el 31 de diciembre donde se cambia alimento por armamento como notamos allí se han cambiado los mercados por armas de juegos e igualmente colaboración se dan unos mercados pacientes delitos que nos hayan que cometan en el municipio y que nos den la buena recaude de estas personas y los planes preventivos y disuasivos se han ejercido puestos de control se ha ejercido control por parte de la policía nacional de la secretaría de salud y la secretaría de gobierno en las casas de genocidio donde hemos hecho unos planes para para el control de estas personas de estas jovencitas que trabajadoras sexuales que de pronto no nos propaguen una una enfermedad legal y revistas anacímicas a las directas del municipio recompensas comunitarias las recompensas comunitarias como se lo contaba e igualmente adecuación y mantenimiento a los parques infaciles estamos haciendo una campaña con la secretaría de educación tratando de recuperar los diferentes parqueadores que hayan en el municipio bueno se ha hecho intervenciones en los diferentes colegios en el marco mensuales en la normal en el liceo haciendo actos de presencia y escuchando a la ciudadanía igualmente en el barrio popular con la misma tónica la comisaría y la secretaria de asistir igualmente tratando los diferentes temas los invitamos a ver un clip sobre las ferias de las flores y su cabalgata en medellín rojo sangre como flores que al arco le robó carriera el hombro lleva no descansa si es la briega el hombre que enalteció doble raza por siempre distingió linda linda estoy de Y en Nueva York esperando, cabina 8 marcando, y al 0-1 fregando, Medellín, 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 Medellín. Y yo en la playa paseando, y en una y en estoy pensando, ave María para el poderoso, mi atlético nacional, mi arepita tradicional, que ningún plato puede faltar. La playa paseando, y en una y en estoy pensando, ave María para el poderoso, mi atlético nacional, mi arepita tradicional, que ningún plato puede faltar. La playa paseando, y en una y en estoy pensando, ave María para el poderoso, mi arepita tradicional, que ningún plato puede faltar. Y en una y en estoy pensando, ave María para el poderoso, mi arepita tradicional, mi arepita tradicional, mi arepita tradicional, mi arepita tradicional, que ningún plato puede faltar. Quinta, ave gosh, maая para el poderoso, mi arepita tradicional, 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 que hasta incluso root en una y en случada. Vicky, mal popular, amo ¡Anda! Me voy para Medellín, a la feria de las flores Me voy a encontrar allí, mis herencias, mis amores Me voy para Medellín, a la feria de las flores Me voy a encontrar allí, mis herencias, mis amores Nadie se puede olvidar de esa tierra tan hermosa De jardines florecidos y mujeres como diosas La del cerro nocibana y el tren metropolitano Cuna de no saburrá, es pueblo amarga y soberano Bella, Bella, quiero verte, repleta de silletero Me voy para Medellín, a la feria de las flores Me voy a encontrar allí, mis herencias, mis amores Me voy para Medellín, a la feria de las flores Me voy a encontrar allí, mis herencias, mis amores Oye, y sus equipos, Envigado, Medellín y Nacional Ritmo Me voy para Medellín, a la feria de las flores Me voy a encontrar allí, mis herencias, mis amores Hoy, este tema de interés general Tema de salud, hoy les traemos higiene bucal Hola, hoy hablaremos de nuestra higiene bucal Esto es muy importante, pues apenas te miro Lo primero que puedo observar es tu sonrisa Y en ella encuentres tus dientes Lo que veo es cuidar día a día Cuando hablamos de buena salud bucal Nos referimos a dientes limpios Sin resto de alimentos Encías de un color rosado Que no duelen ni sangran al cepillar los dientes Recuerda que una buena higiene No solo te permitirá lucir muy lindo Sino que también te permitirá comer y hablar bien Por el contrario Si no tienes preocupación constante por tu higiene bucal Podrías tener problemas como las caries Que son producidas por la placa bacteriana El sarro, que es lo amarillo que se ve en los dientes E incluso podrías tener astas o infecciones Entre muchas otras enfermedades Como sabemos que no quieres tener estos problemas Te contaré lo que debes hacer Primero que todo Es muy importante que utilices constantemente Y de buena manera tu cepillo de dientes e hilo dental Recuerda que debes cepillar tus dientes después de cada comida Y el cepillado más importante es el de la noche Antes de irte a dormir Ya que durante la noche Cuanto más actúan las bacterias en tu boca Tu cepillo de dientes debe ser una pieza principal en tus días Este puede ser del color y forma que quieras Obviamente debe gustarte Recuerda Este nunca, nunca debe estar así Todo chascón y sucio Y para esto debes cambiarlo mínimo cada 3 meses No lo olvides El hilo dental es una herramienta clave y sabes Huele y sabe muy bien Dar a tu boca un sabor agradable y un aliento fresco Además no olvides que es muy importante la alimentación que recibes para el cuidado de tus dientes Todos sabemos los amigos que son nuestros dientes y la leche, frutas y verduras Pero también sabemos los enemigos que son con el azúcar, golosina y dulces Recuerda, no consumas estos últimos en exceso y cada vez que comas, lava tus dientes Te preguntarás ahora, ¿Cómo lavo mis dientes? Bueno, primero que todo, no corras, no tengas prisa Ya sabes que las caries son un enemigo que debes combatir Y la mejor forma de hacerlo es teniendo siempre tus dientes bien limpios Y para tenerlos limpios, ¿Qué debes hacer? Sí, debes cepillarlos Al cepillar los dientes, podrás eliminar los restos de los alimentos que has comido Y además te servirá para desorganizar esa placa bacteriana que puede atacar tus dientes y enfermarlos Recuerda que para lavar tus dientes, no puedes ir deprisa y corriendo Sino que debes hacer una serie de acciones Que todas juntas te pueden ocupar hasta 3 minutos Los pasos que debes seguir son los siguientes Primero, debes cepillar tus dientes en movimientos verticales Empezando por la sencilla, desde abajo y hacia afuera, como si barrieras Tendrás que cepillar la parte de afuera del diente y luego la parte de adentro El segundo paso será cepillar en forma de remolino los sillones dentales y las muelas que usas para masticar Como tercer paso, debes limpiar el cuello de los dientes y también el espacio que hay entre ellos Este es un trabajo muy complicado para tu cepillo Por lo tanto debes utilizar tu hilo dental, pasándolo por el espacio que queda entre los dientes Debes hacerlo con paciencia y cuidando que no queden residuos de comida Y finalmente, como cuarto paso, no debes olvidar cepillar tu lengua Pues también es parte de tu boca, por lo tanto debes cuidarla Además de todo lo anterior, debes tener visitas periódicas a tu dentista Lo óptimo es que lo visites dos veces al año No le temas, él solo quiere proteger tus dientes Además recuerda cuidar tu higiene bucal Para que cuando vayas al dentista, no tengas complicaciones y recibas solo felicitaciones de parte de él Éxito, llevamos todos a cuidar nuestra higiene bucal No te despegues, Canal 3 está presentando Corpo Bacuara Noticias A continuación, el paisaje cultural cafetero, Manzanares Caldas ¶¶ ¡Suscríbete al canal! 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 El 7 de agosto se celebró en Pácora un desfile por las principales calles de la localidad. ¡Suscríbete al canal! 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 A la institución educativa Elías Mejía Ángel Banda marcial, músico marcial, institución educativa Elías Mejía Ángel Banda marcial, músico marcial, institución educativa Elías Mejía Ángel Banda marcial, músico marcial, institución educativa Elías Mejía Ángel Banda marcial, músico marcial, institución educativa Elías Mejía Ángel Escuela superior normal San José Banda músico marcial, escuela normal superior San José Banda marcial, músico marcial, institución educativa Elías Mejía Ángel Banda marcial, músico marcial, institución educativa Elías Mejía Ángel Banda marcial, músico marcial, institución educativa Elías Mejía Ángel Banda marcial, músico marcial, institución educativa Elías Mejía Ángel Banda marcial, músico marcial, institución educativa Elías Mejía Ángel Banda marcial, músico marcial, institución educativa Elías Mejía Ángel Banda marcial, músico marcial, músico marcial, institución educativa Elías Mejía Ángel Banda marcial, músico marcial, músico marcial, institución educativa Elías Mejía Ángel Banda marcial, músico marcial, músico marcial, músico marcial, músico marcial, músico marcial, No te despegui Calas 3 está presentando Curpupacuera Noticias Al pabellón nacional con motivo De la celebración del grito de la independencia Hoy 20 de julio del año 2013 Himno nacional de Colombia Honores al pabellón nacional por parte de la Policía Nacional Con todo el personal Atención Fede Alineara Vista al frente Curir Al hombro Abre Honores al pabellón nacional Atención presente Abre Al pabellón nacional Abre ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!